Bueno, antes que nada durísimo, porque no esperábamos más hoy, que hoy sí ya no había más excusa, porque estaba el equipo titular en cancha, Estrella Pruzotoro que tenía, los jugadores que habíamos contratado este año los teníamos todos hoy en cancha, y bueno, nosotros propusimos mucho, quisimos jugar por todos los medios, intentamos, intentamos, no pudimos entrar, ellos estaban muy bien parados en el fondo, obviamente que ellos vinieron a hacer ese juego, hay que felicitar a Pochito Blanca porque hizo un planteamiento impecable, y cuando decidimos en segundo tiempo poner línea de tres, porque no teníamos otro remedio que ganar, Ciudad del Plátano nos contragolpió y nos convirtió en un gol, que creo que en definitiva fue totalmente justo el resultado. Hoy tenía un poco la contra del viento, que por el momento no enojaba jugar mucho, pero bueno, el viento estaba para los dos igual, pero Estrella no pudo concretar en él, el arquero tuvo una muy buena tarde hoy, y en línea general yo, dentro de todo, felicitar a igual al plantel, porque Estrella propuso todo, intentó por todos los medios, pero a veces el fútbol tiene esto, porque te encontraste con un cuadro que te pone en una línea de cuatro muy bien parada, y con cuatro medios, y bueno, Estrella no pudo vulnerar la última zona, y nos llevamos la derrota que nos deja muy tristes. En una llave tan apretada, un 1-0 no era ventaja para el conjunto de Ciudad del Plata, pero viene a meterse atrás y se te complica, obviamente. Sí, de todas maneras, me parece a mí que venir con un 1-0, para mí era una ventaja muy importante, porque yo tenía la opción de los penales, Estrella tenía que salir a buscar el partido, tenía más remedio, porque ella tenía la opción de los penales también. Digo, sí, me hubiese encantado que se hiciera por gol esto, pero bueno, no fue así, Estrella tuvo que salir en primer momento a buscar el partido por todos los medios, y bueno, nos encontramos con un Ciudad del Plata muy bien parado en la última línea. Y sí, Estrella salió, propuso el juego del primer momento, buscó por todos lados, y no se pudo. Una voluntad imponente de todos los jugadores metiendo, y no hubo manera, ¿no? Se quedaron a la orilla del sueño. Sí, uno ve el cuadro de Estrella y ve que tiene un buen plantel de jugadores, y no lo logró demostrar en el campo de juego. Hacía cuatro meses que no tocaba una pelota, practiqué martes y jueves, porque el Carlos me llamó ahí, me dijo que me precisaba, y yo al Carlos le debo un montón, y le dije que sí, que por él venía. Y después se portó bien conmigo, y le debo un montón. ¿Seguís durante todo el año, o colgamos los botines? No, 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 la idea mía era, digo, ojalá y consigan, digo, para reforzar la defensa, que vengan gurises nuevos, y dejarnos. Ya está, yo ya había dicho que no jugaba más, pero bueno, hice una sesión porque me precisaba el cuadro, y le debo un montón al Carlos. Gracias.